...por años, su plan jurídico, el cicadillo, su joven, cantar y bailar. Primer festival cucarachero de oro, curioso nombre, ¿verdad? Nace en los parcelamientos del Bicentenario 1. Un pajarito, un cucarachero que se escucha mutuamente por esos terrenos. El primer festival cucarachero de oro se realiza con el cuyo objetivo de sembrar nuestra cultura llamera, de transmitir esa esencia folclórica. Les voy a contar una historia de un pajito que me vio nacer como una mujer independiente, trabajadora y sobre todo humilde. Santa Lucía fue una de origen colonial, que fue fundada a finales del siglo XVII, por don Hidalgo Silvestre. Su ubicación se dio por primera vez en el mapa en el año 1800. Y fue ubicada, fundación, en el margen derecho del río Santo Domingo, no muy lejos del caudaloso río Apur. La palabra Santa Lucía, o el nombre, proviene ya que don Hidalgo Silvestre era devoto a la Virgen de los Ojos Lindos, es decir, a nuestra patrona Santa Lucía. La palabra Santa Lucía, o Lucía, significa luz. La Virgen, la podemos observar que en la mano derecha, lleva la palma de la victoria, y en la mano izquierda, sus ojos. Pero un 15 de julio de 1793, una creciente acaba con el pueblo, debido a que se encontraba a las orillas del río Santo Domingo. Esto lleva como consecuencia, que los habitantes se trasladen a Media Legua, y construyen el pueblo que se encuentra actualmente. Cabe destacar, que en nuestra flora, tenemos los siguientes samanes. Los siguientes samanes, como también tenemos, el guáximo, la mora, el cachito blanco, y entre otros. En nuestros pueblitos también somos ricos en flora, donde podemos encontrar la guacamaya, la guacharaca, el guineo, el gavilambrinito, la lapa, el venao, el chácharo, el cachicamo. En nuestros abundantes ríos, también podemos encontrar las siguientes peces, como el coporo, el curito, el bagre, la palometa. En nuestra creación popular, tenemos el fogón de barro, el chiburé, el fogón de leña, las cucharas elaboradas con totuma. Así mismo, también tenemos, como lo es, las bonoteras elaboradas con totuma, de tapada. Cabe destacar, que en nuestras tradiciones, no debemos pasar el 13 de diciembre, ya que en esta fiesta, brindimos honor a nuestra patrona de Santa Lucía, la Virgen de los Ojos Bonitos. ¿Cómo las celebramos? Las celebramos brindándoles misas, procesiones y bautizos. Y no podemos pasar, dejar de pasar por percibido, al velorio de Cruz de Mayo. Que la vestimos con palmas, bastagos de topocho. Y la acompañamos con café, chocolate, hallacas. Y realizamos y recitamos besos y escribidos. En nuestra gastronomía, podemos encontrar lo que es el tancocho de curito, la cachapa con mochino frito. Nuestra comida, en nuestro pueblito, la acompañamos siempre con topocho y plata. En nuestros juegos, tenemos aún lo que son la carrera de saco, el juego de trombo, de metra, los toros collados, las bolas criollas. Y también ejecutamos instrumentos de cuerdas, como lo son la bandola, la bandolina, el arpa y el cuatro.